hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy lunes 18 de marzo si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno este ya sería el tercer vídeo que estoy subiendo el día de hoy lunes para la tienda de Walgreens por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlos y bueno aquí les traigo esta oferta esta oferta ya se las había compartido ayer pero este esta oferta se puede combinar con otros productos así que si tú quieres otros productos está súper bien me refiero a la oferta del game que dice compras dos te estarán dando catalina de cinco dólares son los productos grandes que cuestan 9.99 precio regular 10 dólares y no precio regular 11 99 ok así que aquí te voy a mostrar que las puedes combinar tus combinaciones como tú quieras y lo mejor de todo es que hay cupones para que esta oferta te quede mucho mejor este lo puedes combinar con un booster yo no en esta ocasión no lo combiné con ningún booster porque no tenía pero ahorita que hice mi compra se me imprimió uno yo estaba deseando que me imprimiera un booster buscando en la basura no encontraba y bueno se me acaba de imprimir un booster ahí está el booster que se me acaba de imprimir un gastas 30 te dan te dan 7 y bueno tengo ahí un booster digital que lo puedo combinar pero bueno es la oferta que les quiero mostrar sería esta miren esta oferta de estos productos de 10 dólares y 99 centavos esos están marcados en la tienda dice compras dos estarán dando cinco dólares registro y word y tenemos cupones digitales de tres dólares para lo que es este producto que cuesta 10 99 estos productos ya no están imprimiendo la catalina del png ok no están imprimiendo entonces hay este hay este cupón para las toallitas si tú quisieras agregar agregar toallitas es la la caja grande que tiene 240 ok déjame te muestro el cupón el cupón se ve así ok para las toallitas ahí está para la el down y está para este el unstoppable todos estos entran en esta promoción la promoción de compras dos te estarán dando a te estarán dando en cinco dólares raise rewards mira pero este si aplica mi aquí dice que se aplica pero ya no sabemos con esa oferta porque esa oferta ya ni se imprime yo acabo de hacer una haciendo esa oferta y esa oferta a mí no se me imprimió nada ok bueno por ejemplo aquí el down y no aplica para la oferta del cliente ahí está no aplica entonces bueno ahí están los cupones digitales disponibles hay uno de tres dólares yo acabo de utilizar uno que sería para este el que yo utilicé vamos a ver el cupón de este si quieres también este está este down y com ese down y com tenemos un cupón digital así que se ve es el mismo cupón ok entonces esa oferta la puedes combinar ok esa oferta la puedes combinar con la oferta del game miren son parte de la misma oferta aquí está la oferta del game para la oferta de game hay cupón digital de tres dólares para el líquido cupón digital de tres dólares para lo que son las toallitas cupón digital para los game fleets ahí está entonces lo que tú quisieras agregar la oferta es compras dos te dan catalina de cinco ok yo ayer hice con esta con las con las toallitas y estuve utilizando este cupón de tres dólares ok como tú la quieras utilizar si quieres el down y súper bien solamente que el down y si está un poquito más caro cuesta 10 99 los cupones que yo estuve utilizando en esta ocasión fueron este cupón de tres dólares para lo que es el down y grande este de la tapita rosa ese tiene 88 onzas también este tiene 88 onzas y el segundo cupón que estuve utilizando fue este de tres dólares en la compra de uno ok así que cupones y hay cupones y hay entonces como me salió esta compra esta compra si me salió un poquito más cara que la de ayer no utilice ningún booster pero este lo pueden ustedes para si necesitan estos productos los pueden agregar en un booster para que les quede un poquito mejor entonces el down y cuesta 10 dólares y 99 centavos más en 9 dólares y 99 centavos lo que sería el game que lo lo hice así estos dos juntos lo hice serían 20 98 vamos a descontar tres dólares del cupón del down y y tres dólares del cupón del game mi total a pagar 14 98 miren y se me aplicaron súper bien los cupones ahí está yo aquí estuve pagando con una store cupón y una catalina manufacturera para no pagar mucho de mi bolsa lo demás lo pagué con puntos ok aquí 4 98 para no pagar tanto de mi bolsa entonces se aplicaron súper bien los cupones pero de estos 14 98 nos regresan esa catalina de 5 dólares está complementos of png es la que se me imprimió se imprime súper bien mezclando los dos productos ok ahí está 5 dólares en catalina entonces me dan 5 dólares en catalina quedándome los productos por 9 98 no es un mal precio 9 96 como mitad de precio más o menos entre los dos productos te queda por 4 99 entre los dos productos ok si lo quieres realizar puedes ya sabes puedes llevarte las toallitas del down y hay creo que hay otras toallitas te puedes llevar esas toallitas puedes llevarte las perlitas del unstoppable hay cupones para ello así que es una muy buena oferta porque hay cupones y no regresan recompensa ahora cómo me salió ayer con estos games yo hice ayer este del game y este de las de las toallitas me salió un poquito más económico una de un dólar de diferencia económico porque cuesta 9 dólares y 99 centavos por dos se me hace un total de 19 98 menos 3 dólares del cupones del game líquido menos 3 dólares de las toallitas mi total a pagar 13 98 pero me regresan la catalina de 5 dólares por comprar los dos quedan por 8 98 dividido entre los dos a 4 dólares y 49 centavos ok entonces estas 4 dólares y 49 centavos y estas 4 99 verdad que dijimos es un dólar de diferencia porque este cuesta 10 99 ok así que la pueden combinar los productos que ustedes quisieran pueden agarrar los los game fleets hay cupones este creo que sus cupones nos los pusieron desde desde la semana desde el mes creo ok ahí están ahí los game fleets pueden agarrar los games y si ustedes les interesa los game fleets ahí está debe mostrarle el cupón de los game fleets como se ven ok ahí está el cupón de los game fleets ahí están los productos cuesta 9 99 pueden combinarlo con la otra oferta que sería esta de 10 99 estos son los productos que califican el booster este ya si quieren este downy y no quieren este pues pueden hacerlo este tiene 81 onzas y este tiene 88 onzas pueden combinarlo con este con este las toallitas las toallitas del bounce que cuesta 10 99 cuantas tiene tiene 240 igual que las del game tiene 240 y estas de las de las mascotas esta tiene 130 es un poquito más tiene menos pero esa también la pueden combinar ok así que bueno esta es una oferta que se pueden combinar con los demás productos es la información que les quería dar para que ustedes puedan este pues obtener más tener más opciones de donde escoger ok y bueno chicos y chicas muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz lunes hasta pronto bye